Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar sobre algo, pues, sobre un aspecto del mundo noticioso que, como se dice en la jerga de los medios de comunicación social, está rompiendo el celofán. Vamos a hablar justamente de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? Como todos sabemos, Argentina es un país distinto en el contexto latinoamericano. Es un país bastante culto. Es un país que, digamos, a partir de las tesis, pues, del sociólogo y antropólogo Darcy Ribeiro, el brasilero, para quien en su trabajo acerca de la estructuración de los modelos de civilización en América Latina, Argentina constituye, pues, uno de esos tantos pueblos, pero bajo el estigma de ser un pueblo trasplantado. Es decir, es un pueblo conformado por diversos retazos de aquellos provenientes del mundo europeo, léase, franceses, italianos, fundamentalmente, españoles, por supuesto, alemanes, portugueses. Entonces, en fin de cuentas, Argentina es un país conformado fundamentalmente por esos retazos de países europeos que le dieron esa fisonomía y, por lo tanto, uno observa Buenos Aires, uno observa fundamentalmente esa ciudad bonaerense y es, en efecto, una ciudad fundamentalmente y estructuralmente europea. A diferencia de los otros pueblos latinoamericanos, que, en opinión de Darcy Ribeiro, unos son integrados, léase como Venezuela, Colombia, Cuba, conformados, pues, mezclados en un solo andamiaje cultural, digamos, y étnico, el factor negro, indio, español. Igual, pues, los otros pueblos que serían los autóctonos, como Bolivia, fundamentalmente Guatemala y México y Perú, cuya mayoría son pueblos indígenas. Su formación son, en ese sentido, su estructura poblacional, en ese sentido, son unos, repito, autóctonos, como los que citamos, Perú y Bolivia, etcétera, y los otros integrados, como Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colombia, etcétera. En tanto que Argentina es un país que, fundamentalmente europeo, que podríamos decir que estaba a finales del siglo pasado y a principios del siglo XX, quiero decir, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, estaba considerado, pues, como un país altamente desarrollado, e incluso más desarrollado que muchos de los países europeos, ¿no?, por cuantos tenían un nivel de vida, un nivel cultural, un nivel, digamos, civilizatorio, que lo colocaba a la par de los grandes países europeos, cuya fuerza cultural, como España, como Francia, como Italia, Alemania, eran comparables, pues, de alguna manera, y eso se observa, pues, en la literatura, fundamentalmente, de los argentinos, y en la música argentina y, fundamentalmente, en los valores que transmitió a lo largo de buena parte del siglo XX esa sociedad. Sin embargo, siempre esa conjunción adversativa presente en el discurso, pero, lamentablemente, tenemos que utilizarlo por cuanto existe como realidad. Argentina fue afectada por una enfermedad que se propagó, en buena parte, por casi toda América Latina, pero que también existe tanto en Europa como en Estados Unidos, es el populismo. Argentina pasó de ser un país educado, oculto, a ser un país enfermo del populismo, pero, fundamentalmente, estimulado por diversos personeros y personajes dañinos, nefastos, cuyo encargo ante la historia era el de perturbar a esas sociedades. Me refiero fundamental y, particularmente, a Juan Domingo Perón. Este individuo instauró esa enfermedad, el populismo, en la sangre del argentino. El argentino es un hombre que es un individuo que se vio afectado, pues, por diversos elementos y, bueno, encontró la solución en este individuo carismático, dueño, pues, de una fisonomía toda arrogante y quien, al lado de su gran dama, llamaba la Evita, Evita la Argentina, Evita Perón, bueno, desarrollaron una especie de dupla que conmovió y estremeció los cimientos culturales de esa sociedad. Estos, obviamente, apoyándose en el sector militar para manipular, desde el punto de vista de la una gerencia social de un estado de bienestar exagerado para promover a lo que ellos llamaban a los descamisados, a los pobres, a los desempleados, a los pobres en general. Y ellos se convirtieron en el epítome, pues, de un sentimiento que se instauró en esa Argentina en la cual ellos encarnaban, pues, la idea de los reivindicadores, de los, digamos, de los individuos que venían a defender los derechos de los ciudadanos pobres, de los desarmados, de los descalzos, de los más empobrecidos en la sociedad. El caso es que ese virus se instauró en la Argentina. Por supuesto, la otra parte que hay que tomar en consideración son los propios militares, los propios militares que acentuaron mediante diversos mecanismos y en diversos momentos un proceso también populista, pero desde el punto de vista de la imposición de un modelo autoritario. Y fueron, utilizaron, pues, ese modelo para enraizarse en la sociedad argentina, castrando a buena parte de la intelectualidad que tuvo que huir de ese país, artistas, escritores, cantantes, que fueron perseguidos por estos militares, encabezados en principio por Perón, luego por lo que sustituyeron a Perón. Pero, ojo, lo hicieron de una manera que procuraron, de alguna manera, repito, procuraron instaurar o defender la bondad de una Argentina grande. Y en ello hay que tomar en consideración que Argentina, desde su nacimiento, siempre malvinizó su política exterior. Y cuando hablo de malvinizó, es que utilizó y que mantuvo una constante en recuperar las malvinas que le fueron arrebatadas por la Gran Bretaña en el siglo XVIII, siglo XIX. Ahora bien, los militares utilizaron este justo reclamo para instaurar, para desarrollar, para impulsar en los años 70, 80, un proceso turbio que afectó, pues, a la sociedad en su totalidad, como fue la invasión a las Balvinas. Cuestión que impulsó a que los militares desarrollaran una conciencia nacionalista y patriotera, pero que fue, obviamente, derrotada por la presencia de las tropas inglesas, británicas, quienes un día echaban para atrás, para el otro día adelantaban, mientras negociaban con los militares. Estos se negaron, nimbados ellos, pues, de la creencia de que ellos se representaban, al vestirse con el traje nacionalista, representaban el sentimiento argentino para recuperar las Malvinas, un sentimiento, digamos, válido, un sentimiento justo, más sin embargo, la metodología que ellos utilizaron al malvinizar in extremis el proceso de la política exterior de Argentina, lo que hicieron fue convertir lo que llamara, pues, el general Alberto Emilia Rojas, ya muerto, mi profesor de teoría política y de estrategia, lo llamó en un libro, Las Malvinas, una tragicomedia en tres actos. La democracia volvió al argentino una vez que los militares fueron derrotados, sacados, humillados de los territorios que ellos habían usurpado meses atrás, sin embargo, la democracia, al comprobar, pues, la debilidad de estos militares, tomaron los demócratas, tomaron el poder, y, bueno, desde ese entonces, los militares volvieron a sus cuarteles y los demócratas, los partidos políticos, retomaron la senda de la civilidad, más sin embargo, lo hicieron enraizados, uno, con ese populismo exagerado y, segundo, con la idea de generar un clima, vamos a decir, de tolerancia con la corrupción. Hoy en día, la democracia, repito, Argentina no es menos culpable que los militares por cuanto han generado toda una sociedad corrupta, el peronismo. El otrora, movimiento peronista que había sido fundado por Juan Domingo Perón y que había sido desarrollado luego junto con su esposa, la primera esposa Evita, luego profundizado junto con otros hombres como Cook, Kelly y otros personeros que movilizaron el movimiento sindical, el movimiento artístico argentino en torno a la idea de un caudillo, ello se fue degradando y fue convirtiéndose en un fenómeno de masas pero electoral, al punto pues que todos los movimientos llamados peronistas fueron dividiéndose y fueron convirtiéndose en diversas fuerzas enfrentadas entre sí. Vino el proceso electoral en el cual gana Menem y que provocó pues un conjunto de reacciones adversas a la sociedad que él estaba instaurando, luego vino Kirchner y posteriormente vino su esposa la famosa Cristina Kirchner, la dama de los labios de Botox para construir todo un andamiaje justamente montado en la corrupción, en las prácticas nocivas y para lo cual se apoyaron en buena parte de la ayuda que le entregó, que le cedió, que le otorgó deliberadamente el presidente Hugo Chávez desde Venezuela aprovechando las circunstancias que Venezuela disfrutaba pues de que su commodity principal, es decir el petróleo se encontraba en unos niveles muy altos con lo cual el gobierno venezolano de alguna manera financió las prácticas nocivas del gobierno argentino de Kirchner como de la Cristina Kirchner que le dio pues pie a sedimentar un sentimiento de rechazo por parte de la sociedad argentina sobre esta claque como se dice en francés, estos grupos de individuos que se apoderaron y se apalancaron en el poder en la Casa Rosada para construir todo un andamiaje nefasto de corrupción y que bueno, incluso de muertes de una manera como es el caso del fiscal Nisman Nisman que aparentemente fue suicidado por diversos factores, no se sabe quiénes sin embargo, eso está un entramado pues oscuro, perverso, nocivo, tortuoso y fundamentalmente corrupto su esposa, Néstor Kirchner y su esposa como quiera que son el epítome pues son la consagración de la corrupción tenía que llegar a su final ellos fueron el epítome de esa corrupción que se había afianzado y se había enraizado en la sociedad argentina hoy en día, en este proceso electoral que el cual ganó Scholli un hombre que era peronista kirchneriano pero que ojo, a veces fue castigado por el látigo verbal de la señora Kirchner la señora Cristina de Kirchner por no estar de acuerdo con algunas de sus posturas sin embargo, fueron a estas elecciones prácticamente divididos por un lado, Scholli como jefe pues vamos a decir, de la ciudad de Buenos Aires esa a quien Carlos Gardel le dedicara tantas bellas letras oh mi Buenos Aires querido cuando te volveré a ver y se fue dividido también con otra parte de otro líder del periodismo un tanto más joven como es Masa es decir, fueron enfrentados los dos a un joven también empresario Macri quien viene nimbado pues de la frase cambiemos se propuso estos tres se propusieron alcanzar la votación para obtener pues la principal el principal puesto y ocupar el palazo la casa el palazo rosado como llaman el palazo presidencial en Buenos Aires en Argentina los vientos de cambio se hicieron presentes porque porque la disputa entre Scholli como jefe del gobierno local de Buenos Aires fue disputado por Macri y resulta pues que la diferencia en la primera vuelta porque la idea de Scholli era que él iba a ganar en la primera vuelta y los datos estadísticos los datos de las encuestas indicaban que Scholli iba a ganar en la primera vuelta sin embargo conversando con algunos expertos especialistas en materia de encuestas algunos de ellos decían me decían y creo que es muy serio muy cierto lo que se me dijo era que esas encuestas con las cuales Scholli se basó su campaña electoral fueron encuestas que fueron hechas meses atrás y que no fotografiaron los últimos momentos porque las encuestas son como una película cada cuadro presenta una realidad va cambiando poco a poco y bueno Scholli parece que es basó y fundamentó se dejó llevar por los primeros cuadros de la película de las encuestas en la que le daban a él la primera posibilidad de ganar la primera opción de ganar las elecciones y el resultado fue obviamente ese pues que la diferencia entre él entre Scholli y Macri es bastante reducida apenas un punto y medio dos puntos a lo que se le suma por supuesto la votación alcanzada por el joven Massa que se acerca al 21 o 22% del total del electorado cuestión que hace que Argentina se enfrente a una realidad Scholli piensa ir ya va al balotaje va a la segunda vuelta enfrentado a Macri Massa acaba de afirmar que él no va a ordenar que su votación se vaya por alguno de los dos pero que Argentina debe cambiar es decir Argentina no puede seguir bajo la tutela de la corrupción Argentina no puede seguir manejándose en esos términos de una política exterior que pareciera un carro chocón enfrentado a los Estados Unidos Argentina debe redimensionar su relación con el Mercosur y Argentina debe comprender que la era de los commodities es decir así como le pasó a Venezuela con el petróleo Argentina también le está pasando factura como a Brasil le está pasando factura con el azúcar y a todos aquellos países que montan y basan su economía solamente en la exportación de materias primas Argentina tiene que volcarse hacia la creación de un modelo económico autosustentable que le permita no depender del mercado externo sino que por el contrario utilizar el mercado externo como una de las palancas para su total desarrollo total que Argentina lo ha hecho en otras ocasiones solo el problema está en que ese populismo que abrazó a Argentina en los últimos 50-60 años ha hecho pues que ese país se haya deteriorado paulatinamente y hoy en día el resultado de estas elecciones brindan la oportunidad para rehacerse como Argentina como esa nación que lo fue esa nación próspera y culta y desarrollada de los años 20 del siglo XX ahora bien ¿qué significa esto? esto es un impacto para toda América Latina esos vientos de cambios vienen desde abajo hacia arriba y se van a posesionar en todo el continente por cuanto Venezuela el próximo 6 de diciembre va también a comprobar que es posible salir de este marasmo en el cual nos encontramos hoy en día gracias a estos 15-16 años de gobierno bolivariano que nos ha colocado pues en una situación de indefensión y de orfandad institucional estos vientos de cambios que parten de Argentina desde el sur ojalá lleguen a nuestros países para que el 6 de diciembre nosotros logremos alcanzar justamente una posibilidad de rehacer de reconstruir de reinstitucionalizar a Venezuela así como Argentina lo está haciendo por ello la gran pregunta de nuestro programa ¿qué pasa en Argentina? en Argentina pasa simplemente que quiere un cambio necesita un cambio requiere de un cambio y ese cambio comienza justamente a partir del propio peronismo que apunta a la sinceración no solamente de su economía sino de una reinstitucionalización y es por ello que ese resultado fue tan de facto para Scholle pero más de facto fue para la Cristina Kirchner quien fue la gran derrotada y así como todos sabemos queridos amigos el programa este de Geopolítica 2.0 pretende abordar el tema y abordamos el tema de Argentina desde la perspectiva que eso es una enseñanza es un efecto multiplicador como decíamos hace rato acerca de los vientos de cambio que se van a expulsar sobre América Latina desde abajo Argentina es realmente la gran enseñanza y ojalá los mandatarios de Venezuela en su muy limitada digamos capacidad les quede algo para que comprendan que es necesario aceptar las reglas del juego respetar las reglas del juego así como se hizo en Argentina quienes por cierto duraron más de la cuenta más de seis horas para poder emitir el primer boletín porque no creían exactamente lo que estaban viendo algo parecido le puede pasar a Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro si no comprende que las realidades exigen un cambio exigen una modificación pero en términos democráticos y en términos de respeto a la libertad del individuo a la libertad de los derechos humanos y en general a la libertad del ciudadano este 6 de diciembre eso se va a comprobar como esos vientos de cambio que mandan de Argentina han alcanzado Venezuela bueno queridos amigos muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0 Geopolítica 2.0 Geopolítica 2.0 Gracias por ver el video.